ya todavía no estaba ahí yo no solo ya yo tampoco alcancé a grabar acá los maestros que estaban en los 90 80 que este año este año 89 imagínate estas joyas por eso volvía a la colección de disco es más éstos no son mis discos de la época de porque yo tuve el álbum de los niches este el primero salta por siempre el segundo originalmente una interpretación en tocando madera en los créditos colocaron cantantes éstos primeros no tenía firmado y los tenía firmados por todos los integrantes de la presencia los niches incluso proyectos tengo fotos con todos ya no estaba gustavo estaba julio césar ordoñez ya estaba vocalista pero tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en aquella época yo era de yo que era programador no estaba dedicado todavía el canto lo hacía pero por adquisición y bueno pues éste me hubiese gustado recuperar esos discos con todas las firmas de todos los integrantes imagínate con todos los originales de aquella vez excepto mi amigo gustavo que ya no estaba pero ella había pasado ya había dejado sus huellas en los tres primeros años y qué huellas exactamente vamos a ir a un corte y regresamos con más estamos aquí en vivo y en directo con gustavo rodríguez llanco ya son vícte luis y nando ruiz